quieta 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 princesa vaya pues el queso loca qué bonito mira cómo mueve la cola y miren ahí está la primera cría del tesoro este chivo va a ser bien bonito si no llega a cambiar de color va a ser choto bien bonito pero miren la jiva que se le va a tener miren cómo se le mira ya y miren 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 oye también niño y la orejita miren qué chulada quieta princesa mira cómo se pone y alegre princesita vaya pues vaya pues aparte del chivo aparte del chivo hola hola mi gente por aquí andamos miren poniéndole a mamar el chivito a la princesa porque no le quería dar leche siempre que el chivo le buscaba la que está chula aquí está chula le buscaba la ubre ella se apartaba entonces ahorita si ya la tenemos amarrada quieta niña ya después la va a vaciar mi papi y le vamos a echar lo que es sulfa ubre para que se le comience a desinflamar toda la ubre traba la sulfa ubre pa miren cómo está el chivito allí dándole con todo mire cómo mueve la cola y miren ahí está la primera cría del tesoro bien se conoce papá mire la oreja cómo es la jiva cómo salió de este jodido va a ser chulo ya cuando esté grande crees que no va a cambiar de color el color de la princesa y yo pensé que podría salir sardo igual que el tesoro esa no para esa le va a doler a la vaca póngale esa misma mejor otra de la de atrás porque esa sí le va a doler cuando la estén vaciando a ver si no cambia de color mira el muñeco como era casi igual que ese color del chivo y se hizo más negro que a ver qué quieta chula quieta chula quieta princesita tiene que aprender tiene que aprender la muñeca no costó nada papá esta salió de rebelde no va póngale en la de atrás hoy si ya con esto ya se va a macizar ese chivo miren cómo está de bonito mírenlo así ahí sí se rebusca el condenado quieta mi niña quieta mi niña princesita estás de brava no princesa bien bonita como tiene las orejas papá miren cómo está ayudándole con todo cómo le vamos a poner a este vaya pues vaya pues vean cómo está ya de buzo miren ya ahorita él solito le está mamando allí a la vaca miren este jodido sí que salió bueno ahí está lo mejor de mamar y la princesita ahí está quieta miren ya que suelta no se quería dejar le dolía quizás porque medio le mamaba el chivo y se se movía entonces el chivito no había mamado entonces ahorita sí ya lo estamos poniendo a mamar bien para que se ponga bonito porque esta esa leche es la que los levanta bien a ellos el calostro todo eso les cae súper bien y por allá están las demás vacas miren allá del otro lado ahí están todas viendo a ver qué pasa de este otro lado donde sí que qué le están haciendo la a la princesa pero miren la princesita ahí está quieta y miren el chivito como le está volando con todo miren cómo se rebusca por mamar y miren qué bonito va a ser este chivo va a ser bien bonito si no llega a cambiar de color va a ser choto bien bonito pero miren la jiva que se le va a tener miren cómo se le mira ya y las orejas también ya después que le apartemos el chivo se lo voy a mostrar bien cabal solo el chivo para que ustedes lo vean va a ser una chulada de ternero miren qué bonito ahí tenemos la vaquita mientras el chivito le está dando miren esa chicha ya se la dejó bien seca ahí le está dando con todo miren cómo ya mama solito ya está bien bonito el chivito ya en las tardes bueno en la tarde noche vamos a hacer lo que es de venirlo a cuidar por lo de los coyotes vamos a hacer siempre eso de venir por lo menos estar un rato para para que igual tirar unos cohetes también para que los coyotes si andan por aquí cerca se vayan porque sería una lástima que este ternerito nos lo mataran los coyotes porque ya ya se presentó lo que es el caso con la joroba la ternera de la joroba si no si no están pendientes si no si son nuevos pues les voy a volver a contar la historia la ternera de la joroba lastimosamente el mismo día que que parió ella parió en la tarde y el siguiente día que nosotros fuimos temprano ya lastimosamente encontramos lo que es la ternera ya muerta los coyotes se la llegaron a a comer y pues créanme que eso también es una lástima pero le conseguimos lo que es a la a la coneja y allí se la fuimos poniendo porque no la quería aceptar pero ya después si crió bien a la coneja a la joroba quieta 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 princesa vaya pues que eso es loca que bonito chulo va que chulo vean como se pone de loca vamos a pasar una vuelta ya al palo vamos a topar ya van a ver si nos la vamos a topar venga 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 tópese 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 vean como le agarra de loco entonces por eso la tenemos ahí amarrada porque si no nos deja mamar lo que es al chivo qué bonito princesa qué bonito como es primeriza también pero ya la vamos a amarrar bien y la vamos a vaciar ya el chivo ya tomó un buen rato ya mamó así que ya la vamos a comenzar a vaciar vale miren ya se vació a la princesa ya se le sacó la lechita se le echó lo que es sulfaure también para que le comenzara a desinflamar la uber trajo concentrado pues perez aquí ahorita a los chivos miren ahí va allá así le vamos a ir vaciando poco a poco para que se le vaya desinflamando ya lo que es la uber y miren por aquí está la venada y la lucero y por aquí están el chiquitín miren ahí quedó ya llenito ya miren qué bonito gente miren las orejitas cómo son miren las orejitas ya quedó llenito ya estuvo mamando miren qué chulo qué chulo está usted ñ ñ ñ ñ ñ ñ y la jiva como les digo va a ser bastante jibudo porque miren cómo se le mira este sí salió del tesoro miren las primeras crillas del tesoro cómo nos están saliendo de bonitas ya van a ver conforme se va a ir desarrollando este ternerito primero dios se va a poner bastante bonito y pues búsquenle un nombre bonito un nombre navideño de temporada porque parió cabal la navidad yo pensé que se nos iba a aguantar para te va a parar no parate pues parate se nos iba a aguantar para el verano para enero pero no miren qué grande le salió el condenado miren cómo está de grandecito ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ salió bien chotillo a ver si no cambia de color porque así cuando están pequeños son de un color suelen ser de un color ya después conforme van creciendo ya ellos van botando el pelo miren 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 añia ñ 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 miren qué chulada está todavía algo flaquito pero ya conforme vayan aprendiendo a mamar porque la vaca no se dejaba que la mamara entonces ya poniéndole se lo hacía la vaca él va a ir agarrando ya fuerza citas y seguir poniendo más bonito así que allí van a estarlo viendo más seguido porque ahora lo vamos a estar pidiendo a cuidar este precioso vamos a venir a cuidar póngame el nombre le dijémosle un nombre que es que está bonito está bonito usted miren qué lindo miren las orejas que lleva y miren cómo le queda viendo la venada de nada de nada la única que si no cambió de color fue esta miren a lucero que no ven a papá la lucero si no cambió de color miren 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 ay qué lindo o en detalle tori y tope miren quiere es que qué lindo gente venado ojalá lo vayas a golpear ojalá lo vayas a golpear venada de él él mira la venada ahí lo está conociendo las demás vacas andan hasta allá y la princesa se fue para allá también estaba ahí de rebelde ahí le sacamos los poquitos de leche y para irla vaciando así más seguido ya mañana la vamos a venir a vaciar también a venirle a poner a mamar lo que es el chivo para que el chivito vaya agarrando fuerza miren cómo quedó ya de ya quedó bastante llenecito ya así que ahí vamos a estar pendientes mi gente espero que les haya gustado el vídeo y miren las vacas allá del otro lado allá las están ya las vamos a ver si las pasamos ojalá que no vayan a golpear el chivo así que ojalá que les haya gustado el vídeo como les digo con estas tomas los dejo miren qué bonito está archivito así que saludito miente